Descubre cada día cómo los objetos que nos rodean pueden enseñarnos a vivir la vida cristiana. Esto es Completamente al Azar, un devocional para jóvenes. Hola amigos, hoy quiero hablarles de una toalla desechable. Esta reflexión se inspira en el siguiente versículo de 1 Timoteo 4, 14 y 15. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Dustin y yo tenemos percepciones distintas sobre cómo poner la mesa. Él cree que debe haber una servilleta desechable junto a cada plato, y yo siento que una toalla desechable es mejor. Él dice que las servilletas de papel son más baratas, y yo digo que las toallas de papel desechable cuestan menos si las cortamos por la mitad. Además, las toallas desechables pueden limpiar desastres y derrames grandes, algo que una servilleta desechable común no puede hacer, ya que nunca había un comercial que lo promocione. Sí, las toallas desechables son conocidas por su fuerza y durabilidad, pero más todavía por su poder de absorción. La Biblia dice que nosotros también debemos ser absorbentes. En lugar de absorber jugo de uva o salsa, deberíamos absorber los dones espirituales que Dios nos ha dado. Pablo escribió, Primero, tenemos que orar. Cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, Él nos indica la dirección correcta. Segundo, podemos preguntarle a un capellán o pastor qué piensa. Muchos pastores tienen listas de dones espirituales que pueden darnos, y como nos han visto trabajar en la escuela y en la iglesia, puede que ya tengan una idea. Cuando descubrimos qué dones espirituales nos ha dado Dios, ya sea el de la oración, el del ánimo, el de la generosidad, el de la enseñanza o cualquier otro, debemos absorberlos y ser absorbidos para ellos. A medida que llenamos nuestros días con oportunidades de servir a Dios, creceremos más en su semejanza. Y a medida que usemos nuestros dones, llegaremos a ser la persona que Dios planeó que fuéramos. ¿Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo? Completamente al azar. Un devocional para jóvenes en la voz de la psicóloga, Michelle Charrier. Sigue escuchando la voz de la esperanza.